Integral Endógeno Ecosocialista La permacultura nos permite a través de la conciencia ecológica de crear equilibrios naturales para la protección de esta ave como podemos observar, ellos bajan a estas lagunas que le hemos creado para su alimentación observemos el espacio aéreo donde ellas se encuentran dentro de una vegetación que debemos conservar, debemos proteger esa es el ave emigrante que transita por nuestros espacios aéreos desde México hasta la Patagonia es ella, Carúa Carau, conocida en Venezuela con el nombre del Carrao Carrao, como cantaba nuestro comandante Chávez Carrao compañero, puedes tomarle una foto si quieres para sacarle una foto bueno, vamos a retirar un momento el vídeo y vamos a sacar una foto de nuestra Carrao Carrao, bueno, vamos a sacar una foto Carrao, bueno, vamos a sacar una foto